Por ti me casaré Es evidente Que contigo claro está Me casaré Por ti me casaré Por tu carácter Que me gustes a morir No sé por qué Y eso me da más miedo Que verlo ya Porque casarse es una adivinanza Por ti me casaré Por tu sonrisa Porque estás casi tan loca como yo Y tenemos en común Más de un millón de cosas Por ti me casaré Por ejemplo que tú y yo Odiamos las promesas Por ti me casaré Pero yo seré tu esposo Tú serás mi esposa Y yo Prometeré Sé que te querré Y tú también Prometerás Que me querrás Con tanto miedo Que cruzarás Que cruzarás los dedos Por ti me casaré Una cuestión Una cuestión De pie Firmaremos Nuestro amor En una vez En una vez Y fuck you Pa'l que se ría Es un estúpido No sabe No comprende Que el amor Es simpatía Porque nuestro matrimonio Es mucho más Que un pacto Y al final Viste que Todo fue perfecto Aunque somos diferentes Somos casi exactos Y yo Prometeré Que te querré Que te querré Y tú también Prometerás Que me querrás Hasta la muerte Todo es cuestión De suerte Suerte En un amante Y yo Por ti me casaré Aunque te encuentres Tira Y yo porque te está Que me cargo Por ti me casaré y fuiste a dar